vamos allá un poquito más de clasificatorias que tenemos hoy de diarias toreador, nosferatu y ventru, ventru 2 además vale vamos ahí ya nos veremos ya nos veremos ya nos veremos ya nos veremos vale no tengo seco más pues muy bien esta zona está muy libre me gusta espero que el humo no me empuje mucho gracias al norte no 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 francotirador no 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 nivel de botín alto quiero sobrevivir un poco así que me voy al apartamento al aparcamiento perdón no 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 como demonios hizo para estar ya en en caza de sangre en caza de sangre no me gusta eso fue oportunismo durísimo pero bueno ¿dónde está el otro? me va a joder al final eh me va a joder jajaja nada me ha pillado sin munición y eso me pide perder no no tiene que haber aguantado más con la piel de piedra y recargar ahí me pasa todo hay no hay hay ahí hay hay eso no hay 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 que rápido de entrar que rápido de entrar mucha gente nos vamos a pelear en la iglesia ¿cuál era el logro para la sirena? 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 ¿Qué voy a hacer? No fue bien Eso me pasó por ir a por Buah, de último Si que pudiera peor Vale, eso me pasó por Por ir a por La pistola de atrás En vez de ir primero por la graja No dice nada Otra cosa ¿Cómo no jugar? No 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 un ajuste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No ya. Esto no es lo que tenía en mente. Qué rápido se llegó a la etapa final. Y este creo que es plata. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a ver, las tenía todas para matar a esa, tenía todo lo que hacía falta para matarlo, la estaban pegando, los de la entidad, a mi no, tenía munición, tenía armas, lo que me faltaba en gran manos, no, 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 que forma de perder el tiempo, Bien. Gracias por ver el video 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 Las cazas de sangre... Tienen que ser una sola misión, correcto Puedo intentar sacarlo... Pero es un poco tontería No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, no, no. Mierda. ¡Ay! Quería terminar los 25 minutos, pero igual lo planeé mal. Estoy pensando que Ventrum me viene mejor por la piel de piedra. Y... Puedo aprovechar la zona otra vez de... Tengo que ir a una zona más poblada para que haya más... Más mortales. Lo ideal sería pagar un tiro a uno que no me dé nada y comerme mal rastro. Ah, y la de recorrer todavía no la hice tampoco. Vale. Bueno, ahora sí, de verdad, la última. Es que esta misión sería mucho más fácil si no estuviesen competitivas. Pero como soy un cabezado... No. 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 Gracias. 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 Está terriblemente cerca. Va a ser difícil esto. Pero bueno. Nos gustan los desafíos. Si al empezar van todos corriendo. A por armas. Bueno va. Voy yo también a por armas. Ya. ¿Dónde hay? Debo estar me gustó más hasta. No. Bueno, no sé cómo salió bien eso, pero qué. Ahora solo tengo que entrar en otra caza de sangre y sobrevivir también. Que solo es mucho decir que... Vale, arreglado. Y ahora tengo que buscarme un sitio donde esconderme. ¿Qué vas, ahora qué? No se lo digo ya, mierda. Eso no me va a contar. Le di a la E y quería dar a la Q, también digo. Quería piel de piedra. Uh, vengan a por mí como si fuese un caramelito. Eliminación está mucho más que punto, tío. O sea, qué puesto, quiero decir. Que esa ubicación está mal traducida. Vale, pues... A ver si quedamos. Ah, tenía... O sea, hay una semana que es eliminar a jugadores mientras estás en caza de sangre. O sea, que te recompensan por atraerlos a ti mismo. Bueno, pues hasta aquí. ¡Coda, sí! También voy a ponerlo en caza de sangre.